Pero ¿saben qué es lo que más me gusta de mi caballo? El asiento. ¡Cómo te quiero, condenadote! ¡Caballerango! Apúrate, caballerango. Un aplauso para mi caballerango que está en la frontera. ¿Algún problema? ¡Arriba las chivas! ¿Quién le va a la América? A ver, seguridad, saquen los de ahí. ¡Escuchen, escuchen! Los de la América son... Nomás los del sonido le van a la América. ¡Buenas tardes! No, 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 parejitos. ¡Buenas tardes! Soy su amigo Vicente Millonario Fernández. Y yo, como dijo mi tata, árbol que nace torcido, se le caen los pajaritos. Y el que madruga, se encuentra todo cerrado. Y la suerte de la fea, a la bonita le vale madre. Y ojo por ojo, que 64. Y más vale pájaro en mano que novia embarazada, muchachos. El dióno viene a platicar con ustedes. Yo vengo a decirles, que mientras ustedes no dejen de aplaudir, gente no deja de cantar, y échale mi mariachi, que no te oigo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Pero he cambiado, estoy en un lado, tal vez igual que ayer, quizás te comentaron, que las olas me miraron, llorando tu querer, mucho jiji, y no me da vergüenza, pásale compadre, adiós Margarito. A tu amor yo me aferro, aunque ya lo tengo, no te puedo olvidar.